Por las calles de Becerril camina un talento que por muchos años se ha mostrado en toda su comunidad hasta convertirse en la actualidad en un personaje influyente en la cultura y tradición de este municipio. Un hombre que se ha dedicado gran parte de su existencia a exteriorizar lo que tiene en su alma. Él es José Daniel Veleño Castro. Yo tal vez nací con ese don, pero no se me ha dado la oportunidad de trabajar en la pintura. Dibujaba de pelado, sí, naturalmente. Me dediqué fue, estaba en el agro, atendiendo comisariatos en las algodoneras, llevando cuentas por muchos años. Ahí me casé, tuve almacenistas en Montecarmelo y así en varias fincas. Siempre me desempeñaba en los comisariatos y llevando contabilidades del equilaje, del hectareaje, de limpieza del algodón que yo hacía. Pero una decisión ajena a sus planes le permitió comenzar en su carrera. Ya últimamente, cuando ya el dueño, últimamente en la finca en que estaba, donde el señor Carlos Hernández vendió la finca. Ahí me vio obligado, ya me quise retirar del monte, me vio obligado a tirar al pueblo. Becerril fue esa comunidad que lo acogió, pero la pregunta que zumbaba en sus oídos no lo dejaba tranquilo. Ahí fue donde yo pensé que qué iría a vivir yo, de qué iría a vivir. Pero tenía algo con que me podía salir adelante. Y ese algo era el talento que Dios le había dado. Y así fue que aquí en este mío pueblo logré levantar a mis hijos, me casé, levanté a mis hijos hasta la actualidad. Sus conocimientos son totalmente empíricos. No he tenido ninguna noción de... no he estado en escuela de pintura, de ninguna bellas artes he estado. Ni he visto siquiera pintar a ninguno, aparte de los que están en mi entorno, ¿oíste? No he tenido maestro. Son cerca de 30 años dedicados a este oficio, el cual le pone todo el corazón en cada uno de sus trabajos. Si he trabajado, por ejemplo, trabajé en una ocasión en Valledupar, en la feria, pintando, pero pintando, siempre en eso de pintura. Como en todo, las dificultades aparecen en los momentos menos esperados, como un muro de obstáculos impidiendo el propósito trazado. Pero José Daniel Veleño tiene bien claro la fórmula para vencer y conseguir sus objetivos cuando realiza una labor. Para poder inspirarse uno y trabajar y tener lo que se desea, hay que tener, ser perseverante, ahí consciente, consciente de eso y paciencia ante todo. La ventana de su alma nos muestra a una persona muy comprometida y afianzada con su familia. Para él, su orgullo son sus hijos. Tal vez ellos también se sientan orgullosos de mí, por tener, a ver, les sabió guiar, haberlo orientado bien por el buen camino. Aunque este oficio no ha sido tan generoso en la parte económica para Veleño, sin lugar a dudas, le ha dado muchas cosas intangibles que resaltan hoy día en un gran valor. A mí, en particular, no me ha retribuido grandes cosas. Doy gracias a Dios que sí me ha dado para sostener a mi familia, con qué sostener a mi familia. Pero me parece que el arte no es bien retribuido. Y en el medio en que estamos, menos. Aquí, en el entorno nuestro, menos. Últimamente se ha dedicado a moldear. En este momento se encuentra realizando una obra en homenaje al cantante desaparecido, oriundo de Becerril, Rafael Orozco Maestre. Y este es un negativo que hice a, para un modo, sacar figura de, acá de Rafael Orozco. Este es tan negativo, está contrario. Carajo, sería el primero en aprobarlo. Si te haría de mi parte en aprobación, sería el primero en hacerlo. Los 20 años son una fecha especial. Y un homenaje a él sería un homenaje que sea de verdad, un homenaje bien hecho. Lo merece. Que no se le eche ese homenaje a Rafael Orozco todavía. Este es un trabajo que hice yo en memoria a mi, a la esposa mía, para impotrarla en la bóveda. ¿Hace cuánto lo hizo? Eso hace un año que lo hice. Esta figura es la divinidad de Cristo. Las tres divinidades. Principio y fin, alfa y omega. Dios es el principio de todo. Principio y fin de todo. ¿Usted cree en Dios? Soy católico, creyente, de verdad. Y este es un negativo que hice para sacar figura de Rafael Orozco. Este es tan negativo. No podemos pasar por alto los reconocimientos que le han realizado al señor Beleino. En el año 2010 recibió homenaje por parte de la Fundación Festival de la Paletilla, en donde se resaltó su obra en el marco de estas festividades. Y recientemente, la Secretaría Departamental de Cultura lo homenajeó con esta escultura, en donde se talla su imagen para siempre. No, a mí en verdad me cogieron de sorpresa. Para mí fue una sorpresa. No sabía de ese homenaje, de ese reconocimiento público que se me iba a hacer. Pero el Consejo Cultural de Becerril estuvo bien escogerme. Estuvo bien escoger mi nombre. A mí me dijeron una foto para un archivo, pero no con la intención de hacer un monumento a mi nombre. Doy las gracias, sí, abiertamente al Consejo Cultural, a Rosa Paulina y a todos los miembros del Consejo Cultural, y a la Gobernación también. José Daniel Beleño Castro ha sido nuestro valor de la semana. Me siento muy contento y agradecido de mi comunidad, que me manifiestan su aprecio, y dispuesto a trabajar, a apoyar el bien de la comunidad de Becerril, en mi campo, naturalmente.